Multifacética y abierta a nuevos desafíos Luis Adros de Cnopara. Este año trabajó en la novela Golpe al Corazón, el musical Rapunzel y hasta en una serie de Netflix. Hoy la actriz se puso en la piel de Gaby, la mala de Millenials, una mujer fuerte y dispuesta a todo. Soy la mala, tengo escenas fuertes, un personaje muy complejo y hasta hubo un trío amoroso, dijo feliz por su nuevo papel y emocionada con la repercusión de la ficción de net en el público joven. Esto de hacer de villana no es nuevo para ella, ya lo había hecho en Golpe al Corazón, donde casualmente también había compartido elenco con Laura Laprida y Goy y Francela. Luis Adros de Cnopara Millenials nos llevamos re bien entre todos con los actores, la gente detrás de cámara, está buenísimo trabajar así, agregó la actriz. El elenco lo completan Nicolás Riera, Juan Guilera, Matías Meyer y Noelia Marzol y las grabaciones terminarán a fines de diciembre, aunque esperan que haya una segunda temporada. En la novela hay muchas escenas de sexo entre los personajes, incluso Luisa grabó una con Laura Laprida y Tacho Riera de alto contenido erótico. ¿Y cómo se manejan a la hora de hacer este tipo de grabación? Antes de comenzar a interpretar nuestros roles hablo con mi compañero y está todo pautado. Hay un respeto fundamental, porque si uno se pasa de la línea genera incomodidad. Y eso es malo, sobre todo en esta serie que tiene tantas escenas fuertes. Veo, Millenials, NET, CV, cómo hay que prepararse para esos momentos también se acuerda con el director, incluso pasa que se quedan en el set las personas necesarias y las que no se van. Hay mucho respeto, también con la gente de producción. ¿Alguna vez tuvo un problema con un compañero que se haya excedido en las grabaciones de las escenas de alto voltaje? Quiso saber teleshow jamás, siempre se acordó previamente todo lo que se hacía o se dejaba de hacer. Nunca di lugar a que ocurra otra cosa y, por suerte, nunca hubo del otro lado una situación irrespetuosa. Aunque a ella no le pasó, celebra que hoy las chicas puedan hablar de lo que les pasa. Hay una ola que refleja la potencia que tienen las mujeres. Y que también marca el respeto que tiene que existir en todos los ámbitos. Quizás antes esto no sucedía, pero con esta revolución todas sentimos que no estamos solas y que hoy se nos respeta más. Pero si una mujer sufre acoso o violencia en el trabajo, es bueno que pueda contarlo y que sea escuchada. Luis Adrosdec con Pablo Echarri y Marcos Carnevale Además de ser una de las caras de milenias, Luis acaba de terminar con la filmación de Razones para no ser madre. Con Pablo Echarri y Julieta Díaz y dirección de Marcos Carnevale, el film cuenta la historia de una periodista que escribe una columna semanal Sosteniendo en ella las razones por las cuales no quiere tener hijos, pero su firme postura comenzará a cambiar cuando lleguen al edificio un nuevo vecino y su pequeña hija. Es una historia muy linda, yo soy una de las mamás amigas de la protagonista, adelantó la actriz, que prefirió no contar mucho más sobre su personaje. Luisa Drosdec en el rodaje de Razones para no ser madre El filme se estrenará recién en junio del año que viene, por lo que Drosdec tendrá que contener la ansiedad Terminas de filmar y querés ver ya el producto listo, pero hay que esperar. Me mostraron una escena y quedó increíble. Mientras, Luisa, casada desde hace un año y medio con Hernán Nissenbaum, continúa con la conducción de Mundo Padel, por TNT Sports. Estudié teatro desde los 10 años. Me recibí a los 22 en comunicación social. Todo lo que hice me sirvió para ser la mujer que soy así. Me gusta el cambio de pasar de una novela dramática a algo cómico o infantil para que no se me encasille en un ámbito. Siento que uno nunca deja de aprender, concluyó.